No sé por qué se clavó el... Se clavó el Twitch de Alberto... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, creo que no llego a 60, me voy a sacar todo de lo de esto. Ay, me quedé sin mana. Ay, el arcano, puff. Ay, Dios. Cómo odio el chatbox este. Qué cosa, chatbox? No. Necesito más tiempo. Mañana si quieren los probamos, los stats de... Pero voy a decir que va a ser mejor que... ...que T.S. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Me metes probando. Ah, ojo, mira que... Necesito más mana. Mi poder, crece... Tienes de lo mismo. Por abajo como va el puf, como va el puf, como va el puf. ¡Gol! Dicen que si vos estás conectado y llegas de nuevo a Chica, estás... Mira lo propio. Necesito más tiempo. ¿como? ¿como? si mirad que, mirad que ricura hermoso ahora ya me voy a poner, me voy a poner cosas de este nivel porque me voy a poner lo que es estoy achulando al pedo necesito mas tiempo Oh, oh, el Sheldon Que hermoso Verado Vamos, vamos, vamos Dejemos, dejemos Dejemos a otro bicho, a otro bicho Sigamos, sigamos, sigamos Acá Necesito más tiempo Me sacó, me sacó Puto chat ¿Por qué se me activó el chat? ¿Por qué se me activó el chat? ¡Corto! ¡Ay, Zafeti! Quedé separado de la parte ¿Quién está ahí atrás? Ya vengo, lo tengo Vení, vení por acá Mirá que tengo el lelito también Vos, paga de dos manos Decidiste que damos No Sí, sí, yo te seguía vos ¿Vos se me abre el chat? Ah, ya sé porque se me abre el chat Ya me di cuenta Porque tengo la configuración del Del GTA Y tengo el Enter en el botón del mouse No, estoy listo Y lo apreté sin querer Es el cheat, claro ¿Qué te salió? No Ah, sí, vaquitas Guardala para 70 Si con un bárbaro no te sale No puedo llevar más Acá Le salió un episodio al Daniel Y no sé si se me presentó No, es una FIDEI Sí, va mal la salida muchachos El mapa ya fue Sí Sí Qué mapa hermoso Con lancero, aparte Ya estamos en 55 Sí Nos tomamos un respiro para Craftear Una o dos cositas Una o dos cositas No más Cuidado Polilla Vamos a moverlo Polilla Oh Polilla 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 Ese es jodido, eh Ese es jodido, eh Este es jodido No, pero lo paramos, eh Me ha merido Lo disfrutare Necesito mana No tengo mana Marché No, este es muy jodido No, no Necesito más tiempo No, no Era bravo ese Ya sale, va Fue arriba de las... Arcana y electricidad, mejor diga Estoy sobrecargado El último flight, eh No dejes moscas atrás, ¿no? No Che Voy a city No, me interrumpen A ver Voy a tactiquear una cosita No me lo maten, eh No me lo maten No lo maten No, no, matenlo, matenlo Que no salvene Sorry Es un sol que me va a llenar de boda El camino se abre ante mí El camino se abre ante mí ¿Dónde estás, abuelo? Viene el terremoto de avalancho Viene a lutear un poquito acá No, la bruja Sabrá, vos tenés caín o algo de eso, ¿por? No chiche, estoy listo Cuando sacamos todo eso ya no ponemos, ya estamos pasados, tenemos 4 niveles de 60 No vale la pena ramar Concheta madre, no salto el culo No vale la pena, no vale la pena ramar, ¿sabes? ¿Qué estás jugando al diablo? Sos cara dura, me dice, WTF? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Jessy te dijo eso? No, la tenés Vos, me pongo las vacas y pego más, ¿eh? No, 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 no... ¿Qué es la armita que sacé? Interesante estoy en 20k de ataque si, yo 18 y todavía no me puse guantes ni botas si, excelente listo bueno, 30.000 de daño me dice, pasa que no hay nada nuevo para que juegue de vuelta salvo los espacios del hijo, no le veo sentido te dan las alas de Andariel, le pongo ¿eh? ¿como? ¿cuándo? ¿dónde? ¿como te lo traigo? o sea que ya conseguiste compañerito de diablo yo no me tengo para saber ahora la concha de mi madre dice jajajaja que hombre de convicciones finas que resultó si, si, totalmente, le dobló pilas yo tengo que craftearme unas botitas unas botitas cualquiera yo si peleo papá, yo si peleo no tengo botas y guantes y guantes yo necesito un buen abuelito un pituz así me voy a apresar yo estoy en 25k, a ver para... para que le ponga una gemita 26900 no caigo, estamos bien si, vamos bien si, vamos bien bueno, abro, eh ahora, ahora voy a estar haciendo más daño te deseo lo mejor heroína y aguante como está 43.000 de vida 395.000 de dureza ah, en dureza me espanto necesito más tiempo yo... 268 ay, poquito en poquito tengo al nether tengo que ajustar igual ahora un poco las habilidades puede ser por la inteligencia resistencia a los elementos tengo todo gemas de inteligencia que es lo que más suma ahora tengo... promedio de 500 de 394 a 500 de resistencia estoy listo ay, nada promedio de parque necesito más tiempo ay, tengo el ácula, ¿no? tengo el ácula, ¿no? tengo el ácula no, no, no jodeme, no un arco puta madre ojo, tiene cadenas este para tener las dos legendales no, estoy listo me toca esa ola puta que lo mario si a mi, pero esa legendale que me tocó era de cruzado cruzado no lo toco ni por decreto mi espíritu crece 48 tengo el palacio prohibido good azote si, azote ¿qué? no ¿qué? 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 mirá el león sacó un leoric que lindo leoric aparte armo me planta claro, me planta bien en medio esto es algo que me recupere maná una pasiva una pasiva te lo he dicho bajarme una de daña ¿qué? 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 mmm... no en realidad no necesito maná porque me quedé sin maná necesito maná para mantener el acule activado siempre y ahí me saco claro me saco ya sé cuál me saco la reducción de daño le de la selva por ritos tribales no ¿cómo es? no ectoplasma no pero esa no precisa globitos ahora lo ve ahora me fijo amuleto de oro amuleto de oro estoplasma es la mejor la de la calaverita con la vela hay no hay un bicho pegándome si, si, ya sé claro tiene que ser hechizos de espíritu usted estoy usando posesión me sirve este guante no para adelante vórtice no estoy listo el pulso oh y muro no 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 pero estamos pegando más no 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 bicho 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 si claro un éxito un hit un hit fue el hit del momento no estoy listo bueno puedo usar palacio prohibido tengo que cambiar ahora cerramos esto todo con muro tuve unas ganas de hacer un res a ver si salió un acto 2 les pinta hacer un res a ver si salió un acto 2 bonificado le pedimos un res a la blizzard le pedimos un res a la blizzard pará kirgan estaba acto 5 bonificado juita juita pero es que un botón acá quí falta que falta yo necesito más tiempo quiero por acá por acá ok Che, Kirgan Kirgan ¿Vos estás en una partida? ¿O vas a entrar? ¿Pero podés salir y crear un server nuevo ahora? Quiero saber que acto está bonificado Necesito más tiempo ¿Qué te pasó? Aprobé desprogramación con 95% ¡Ah, la mierda! ¡Felicitaciones, viejo! Exacto, felicitaciones Vemos que Vemos que Perdiste mucho nivel de párago ¡Felicitaciones, viejo! ¡Felicitaciones, viejo! ¡Felicitaciones, viejo! ¡Felicitaciones, viejo! ¡Felicitaciones, viejo! Lo fue como por 3 años Se convirtió en un cortito atajo granudo ¡Ja, ja, 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 ja! Todo lleno de granudo Palma, chicheta... está out, ¿eh? Lo vi de darse contra una pared y quería atravesarla Bueno No, estoy listo Necesito más tiempo No me sale a un guante bueno ni por decreto La p***** que lo p***** Nunca hay字 synth las doce ojo el laser los manditos laser bueno 59 muchachos ¿de cuánto te diga? vamos a pasar y leon está chateado bueno me van por la explosión en el tormento 1 pero creo que era por la macumba del moj hay un picamago este boludo aquí que entre la campana y el piso si si ojo el no estoy listo dejate el pelo cosita necesito regresar mirá que lindo que estaba para que me tocaron un arma esta quedé a dos monedas de su vida la puta que te parió no sé si ojo el horto etnoplasma dice el machiche posicion dale tita esto hace más daño ya puedo poner remolinas de fuego vínculo de diátero una peludita así esto y no sé si querés que cree bueno uno que salga y que vea que mapa hay pasa algo me despido de un amigo pero mis enemigos pierden fuerza es acto 3 creo que es acto 3 no no es tu humana me estas cargando me voy a echar un medio ya boludo es acto 3 no 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 ah bien invita 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 no exacto 3 porque estaba en historia perdón mal yo ah volventos ah 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 no 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 siempre es el mismo se me ha unido un amigo pero los demonios crecen en necesito más tiempo ya estamos en tormento 1 pero igual todo es lo mismo para nosotros así que no vale no 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 estuqueteando no puedo usar esto ya me acuerdo por qué tengo que usar esto ahora sí no no estoy listo acto 5 no no olvídate acto 5 jajaja con qué necesidad para jajaja 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 vení vení subimos al 60 ahí me puedo poner un arro que estas hacen nada se abrieron la falla? Improvisado chiquilín No Si vuelve Si dale Pulealos ahí Uh, mira Mapas Bichos del orto Volví Dale, ACTP El puff Ah, está con los pisos Ojo, la mosquita Protector Buscamos un élite Buscamos un élite Buscamos un élite Tsuku, ¿en serio? Paro acá 60 Potito Si no, y ahora crafteamos Unos 60 Acá cierra, acá hay Ay, dale, dale, dale Que tenemos que Se los invoco en la cara A los bichos No, está listo Me va a sacar Entre vos Y el áquila Se la van Re bien ahora Acá Voy Pogamos más chicheles ¿Se va? Se va Acá, acá Ahí va Ahí está Estoy pegado A los tipitos Necesito más tiempo ¿Qué fue lo que me sacó? No sé Necesito más tiempo No estoy listo No estoy listo No sé No hay nada de TP! A mi nomas! Oh! Que buena pinta! Paa! Nerito! Dale Nerito! Dale bolito, vení Venga Bueno, menos nueve Uy, tengo pirañas Mucho mejor que la última vez Ey, eso que no, siempre le aflojamos un poquito el ritmo Todo lo que estás ahí pagando, puchillando las cosas que los demás dejan por ahí Eso casi mal Casi me palman los suicidios Acá, 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 acá Miradme donde tiré el banner, ahí está No, estoy listo Necesito maná Quema cumpad Debilito Está lleno de suicidio Ay, me queman, me queman Bueno Bueno Vamos a salir de aquí Bueno Bueno Mi hija, mi novia se seca el pelo y yo salgo No Me dejás así Me dejás helado Vos me dejás helado Me dejás helado Necesito más tiempo Vos me estás asando No Juro que no No Oh, shit Me encajaron una bolita de fuego en el pecho Necesito más tiempo Oh, oh, qué bien, amigo Morito una vez, amigo No, no Y a mí me mató a distancia, imagínate Me mató a la hora A mí me encajó el fuego en las patas Necesito más tiempo Está acá atrás Qué podrido que me tiene este, ¿no? Ya muere Bueno Por lo menos tiró un casco amarillo Ah, espera, espera Mirá lo que me tiró Poder No toques todavía Guille 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 ¿Cómo? 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 Oye, ¿cómo? ¿Cómo? No, estoy listo Bueno, pero también dos ítems Y subía un mucho en agua Y aquí Necesito más tiempo Olidela No me muevan la vida No me muevan la vida Listo 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 Necesito más tiempo Bolsito de oro Es back No estoy listo No 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 Ni No 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 Si Las armas sobre todo Si Opa machiche Armo Ahí esta Necesito mas tiempo La muerte acecha No estoy listo No Ojo del arcano Los espíritus me bendicen Necesito mas tiempo El guardián de la facia Matemos 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 Y Necesito mas tiempo Necesito Nada me mato No Necesito mas tiempo No 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 So No No Una suaytada. Ah, erraron yölde as. Hijo, hielo, nivel 12. Y acá no podemos hacer, muchachos, no podemos hacer anillos y amuletos ahora. No seas tímido. No seas tímido. Tienes pinta de necesitar un objeto de utilidad. Vamos, chicos. Asimila tu poder y sobrevivirás. Remachete. Ah, se puso un besado con el arcano. Yo tengo los perros con la última runa. Necesito más tiempo. No seas tímido. No seas tímido. No estoy listo. No seas tímido. 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 Casi cerca. Necesito farmear uno. Opa, legendario. No nos han dicho. Necesito más tiempo. Un montón de puta certeza de poder. Las dos y media. Mis golpes son certeros. No estoy listo. El espíritu crece. Es diablito, no? Vení diablito, vení. Necesito más tiempo. Vuestra maldad acabará con vosotros. Dos millones y quinientos. Llega de dureza con los buffos. Vamos a recuperar el ritmo, no? Necesito más tiempo. Qué pasó? Mirá lo que sacó. Qué pibito jugulón. Con ese combo, con ese cuchillo. Y eso ya está del otro lado. Veneno implantado en el arcano. Qué pibito jugulón. Me ves bárbaro, vení a pegar Puffo. Vení, vení, vení Puffo. ¿Dónde vas? Vení a pegar, vení a pegar. Vení a pegar, cagóncín. Lo veo corriendo al bárbaro ese para allá. Toma pavo. Al fin, el amuleto. Me viene bárbaro porque estoy usando el gigante de frío. Y el cosecha. Necesito más tiempo. Ah, ese Charlie habla en serio en inglés? Si, no, no, ese gringo. ¿Eh? Es el novio de Jesse. Ah. Acá pito, ragazza. Ah. Ah. ¿Cuánta vida tienen ustedes? 100k. 100k, pelado. Si, 105. Machiche, chatea nomás. No hablas. 10k, pelado. Vamos arriba. Ese que fue en el... 124. Machiche, ¿cuánta vida tenés? Lo mismo de la temporada pasada. Necesito más tiempo. No estoy listo. Necesito más tiempo. Vuestra maldad acabará con vosotros. No estoy listo. Necesito más tiempo. 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 Seguimos para abajo. No damos la vuelta. Seguimos para abajo. Un cepóforo. Verde frotilla. Ojo a ese fuego. Ojo a ese fuego. Sí, bien cegados ahí. Encajo a los bichos en la cara. Muy bien. Muy bien. Vuestra maldad acabará con vosotros. Esa es la del oro. 70 vamos a buscar el cubo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No. No. Jay la concha de tu madre. La muerte acecha. La muerte acecha. La muerte acecha. La muerte acecha. Sí, sí. Se redimió. Grande tío Jay. Para todos los giles que hablan. Para todos los giles que hablan. A la gilada ni la herida. Bueno. Esos dichos de la escuela. Hay que pegar fuerte. Pueblo bling. El Kirol no viste que. Como está calladito ahora. No puede hablar. No puede hacer ruido. Ni siquiera nada. Está como en modo. Bot. ¿No? Mauti. Sí, sí. Mauti. Ni siquiera. Jeje. Y horrible. Que te guarden. Y no podés hablar todavía. Se lo pego. bueno es pero nos estás chateando. Un quirky de izquierda. Se nos chatee. La gran maldita esa. Espíritu que déjame. Ya a mi se me... Me pone a sacar una amarilla acá. Tengo que ir a amarillo Si, claro Si, ya tengo que ir a amarillo Mirá que ya son las 12 Poco el tornado Me pareció escuchar Hay un goblin azul allá arriba No vayan a ir No, no, vengan para acá Vengan para acá Bajen, bajen, bajen Que hay un azul ahí Bajen, bajen, bajen Desenganchenlo, desenganchenlo Lo escuché clarito Desenganchalo, desenganchalo No, no, que el pelado hijo de puta Mirá, mirá como se dio para el lado del goblin Vení la puta que te parió Que hijo de... Bueno, vengan, vengan Pero lo escuché clarito el goblin Lo escuché clarito Vengan para acá hijo de puta Si tomas tiempo No, que es un azul Es el que nos quita los legendarios, por VAMOS YA Contra la pared VAMOS YA Contra la pared VAMOS YA VAMOS YA Contra la pared No estoy listo Ahí va, ahí va Ahí lo he arrendado Sigan a eso, yo me quedo canalizando acá Ahí va, entretener literalmente por acá Lejos ¡cara la pared! ¡Una church! ¡Eso viene! ¡2 y 2! ¡2 y 2! ¡2 y 2! ¡2 y 2! Te me agajé gracias. ¡No llego! ¿Se escapó? Que hucho papel. ¿Taría el kill que me bardea? Con encantito. Que sobrecargado, a ver. Me necesitan un par de level nomas. Mmm... Uy tengo que poner me atrapasiles, no lo puse Vale, metele, metele que son pasteles, puff Necesito regresar Solo les voy a decir una cosa, miren lo que voy a identificar y me van a querer de por vida Mira el cinto de oro saco machiche Un Nemesis Un Nemesis Se me quemó un Nemesis Espera, como te la adiviné? Si señor, uy que lindo aparte Que lindo de fuego Caduquen Caduquen Hablando de lindos anillos Listo Listo Estoy pegando 115k Tengo que ser matado No me voy a hacer a matar al salto con una vez, pero ya no matamos a una vez Forjar un objeto a nivel 70 Es un truco, vamos, adiviné a 70 Hay un canalizador ahí Bueno, sí, sí Necesito más tiempo Necesito más tiempo No, está listo No, está listo No, está listo Necesito más tiempo No, está listo 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 Necesito más tiempo Sí, sí, sí No, está listo 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 Necesito más tiempo Necesito más tiempo Pero saquelo de ahí muchacho Tiene veneno Disfrutaré con este Os atravieso el corazón Necesito más tiempo Necesito más tiempo Necesito más tiempo ¿Para dónde? ¿Para arriba? ¿O seguí ahí? Seguimos Abajo del todo me parece No pasa que hay que saltar el fuego No, 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 no Puta que te parió No te pasa por todo el fuego Estoy listo Porque está tirando bastante lenta, ¿no? Acá, sácalo de ahí Sácalo de ahí Mírame, mírame Sácalo de ahí Se es muy jodido que nos deje encerrados No estoy listo Los espíritus me vendí Ay, me salvó la subida de nivel Necesito más tiempo Necesito más tiempo Mata, mata, puf, no te vayas Acorda Acorda que nos trancan en la puerta Y hasta que no tengas los ítems Los habilidades no hacen nada Necesito más tiempo No estoy listo Revis ahí Necesito más tiempo ¡Jos maldito! Necesito más tiempo Necesito más tiempo Venga Venga Necesito más tiempo Mmm La verdad nos quema No estoy listo No Oh no, mosquitas no 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 Acá No Estoy listo No tienes la piraña para juntarlas La piraña de tornado Necesito más tiempo No 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 Pasé de primero está muy bien No 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 Estoy listo Salgamos de mapa de mierda No 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 Que No 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 la necesito más tiempo ojo explotan No estoy listo Necesito más tiempo Vuelvo a la ciudad Serrán bien No me ha salido un casco bueno Tengo 1000 de ping Tienes pinta de necesitar un objeto de utilidad Seguro que te queda bien Nada mal No me ha salido No me ha salido No me ha salido No estoy listo No me ha salido 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 Para abajo No me ha salido Pálo, me ha salido Lo re volví Lo re volví Voy a hacerme fantasmista Me invocó un gigante Ya estoy cansado Ya estoy cansado ¿Y qué? ¿Tienes suenguito? Uh-huh Tienes suenguito y tienes la ropa Parece que 70 y más nada No, el cubo seguro Algunos deberes hago Cubo seguro Acá no me voy a decir el cubo No estoy listo Necesito más tiempo No estoy listo No estoy listo Necesito más tiempo Pero no llego a 70 Fue antes porque Se sentía mal A ver, comí unas pizas que le hicieron mal Estuve... Se fue a vomitar No sé, ¿o qué tal? No está No está No está No toques No estoy listo No estoy listo No está ¿Qué? Necesito más tiempo Ojo atrás muchachos, te dejan muchos bichos No lo sigas muchachos, no sigas porque el barba siempre lo va a estar agitando Tratamos de matar todo Estos niveles son los que son pesados, porque falta nada y que si dios Acá Necesito más tiempo Ojo Ojo Bueno WTF El veneno enlazaron muchachos Uy, te parece que es gratis el veneno Acá, picamos los árboles Agarran los tomates de esa parte en el medio No, no, ¿quién se adelantó? UF Reboso de Bendición 68 Ojo Liela No estoy listo Necesito más tiempo No, limpiamos acá Limpiamos acá, limpiamos acá Aquí Quedan hasta el largo Necesito más tiempo Más largo Ay, que me pican, boludo Estoy listo No, 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 no No, no, no No, no, no Con ese hielo Tengo que esperar Los espíritus me ayudan Resucubo del orto Necesito más tiempo No puedo plantarme a pegar No, te lo llevaste Necesito más tiempo Puta madre Con el knockback Bien machiche, eh Parece todo de pecho El guardián intelea falla Ha llegado Matemos, matemos a este Ay, 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 ay No, no, no Estoy listo No, no Estoy listo Le plantea Le plantea A ver cuánto me da una falla Cuánto me da una falla Cuánto me da Ahí te da Dos Ay, Dios Vamos, Rina Tenemos que hacer varios Buscar el cubo Matas modan ¿Quieres hacer eso Para variar un poco De la falla? ¿Ya podemos matar modan? Sí, nivel 60 O superior Y solto en culo Dale, vamos Solto en culo Que es el primero Más fácil Dale, poof Compete ¿De la vida? ¿ engagece? ¿ Lo tengo ¿Nos pies? ¡Gracias! Ahora sigue, vamos si no me equivoco Vamos a... Se me paga, vamos a... Se me paga, vamos a... Se me paga, vamos a... Antes ve a mi nomás Porque acá hay... Vaya cosas para matar TP, TP, TP Mira ¡No! Necesito más tiempo Mira Unos planitas, mi chique Planita LOL, recién ahora me sale caído Uy, no lo vaya a tocar Es un coso de goblins Es un coso de goblins Perfecto Para, para Damos un segundo Si, vamos a City Vamos a City, tranquilo Necesito regresar Si, ordenarme los skills Cazador de Nebel Cazador de Demon Gracias, Lizar ¶¶ ... bueno, cuando estén me avisen vamos a limpiar antes, para que no nos jodan bichitos necesito más tiempo listo, ¿estamos? ¿quién falta? yo, voy arreglando las esquinas vos ponete ese lado machiche, el otro lado y vos en el medio vamos, tocalo machiche dale que vos lo viste a ver si podemos hacer que no se ve el del oro, el del oro, el del oro lo voy a seguir el oro está arriba necesito más tiempo necesito más tiempo y si, es que no tenemos dps, papá no estoy listo he ganado, necesito más tiempo 69 ay, se me va no estoy listo bueno, y es legendaria y tengo esquirlas necesito más tiempo yo también tengo full esquirlas de todo pero no voy a gastar ah, lo que pasa es que se desaparecen no puedo llevar más no, 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 no hay que gastar en algo no, 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 no hay que gastar en algo típico típico a ver, cuál es el peor item que tengo pantalones muy bien voy a poner un Zunimasa medio un Zunimasa medio Zunimasa primer set que sale, no? alguien había sacado set no el primer set, no? no me perdió no, no, yo saqué un ok no puedo llevar más oh, ya me llené necesito regresar la torta voy a sacar brazal Ah, una bota, esta ni buena ¿En serio esto es la bota peor? Oh, bueno, no volví a llenar Ahora salen Esta sombra Esta sombra es horrible, pero no sirve Bueno, mandos moda, muchachos No sirve 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 Basta, mento de los arrogantes que fané, mis siervos se darán un festín con tu orgullo, mientras te mueran tu carne. Y se vuelve a fuego, se fue para arriba. Basta, mento de los arrogantes que fané, mis siervos se darán un festín con tu orgullo, mientras te mueran tu carne. Basta, mento de los arrogantes que fané, mis siervos se darán un festín con tu orgullo, mientras te mueran tu carne. Y bueno, vamos una fallita para llegar a 70. Vamos, vamos muchachos, vamos, que no me caiga. ¿Qué acabaré con esa criatura? Necesito más tiempo. Vamos a jugar con el miedo. Necesito más tiempo. Eso, bien pullado. Dale, puf, sacame algo. Fracaso. Un anillo amarillo por lo menos. Goblin, adelante. Este oro. Vale. Este no se va. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Bien. Se logro de 17. Un millón sean. Un millón sean. Un millón sean. Todo bien, un segundo. Yo se los trasllamos. Los dejo. Dale. Puff. Acá. Jueve un exorcista que viene. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. No estoy listo. Necesito más tiempo. No estoy listo. ¿Qué te salió? Necesito más tiempo. No estoy listo. No estoy listo. Si que viene ese juguito. Acá. Ahí plantad. Ahí tiene la piraña. Necesito más tiempo. ¿Qué pasó? ¿Estás durmiendo? ¿Qué pasó? Necesito más tiempo. Maldición. No. No. No.